Hola, gracias por venir, permitido estacionar, acá estoy sola, Nico me abandonó hoy. Hola Nico, hola a todos, muchas gracias por venir, acá estamos en el Hotel Catalinas que nos prestaron para esta producción Primavera-Verano 16-17, increíble. Hemos vuelto una modelo que siempre fue modelo de Kinetic, Romina, así que muchísimas gracias Romy. Después de dos hijas volvió a las producciones de Kinetic. Van a ver una producción muy activa porque ella es deportista, de alto rendimiento, así que van a ver que ella va a correr, va a hacer actividad física. Bueno, les cuento que lo que van a ver es divino como siempre, chupines estampados, pecadores estampadas, vestidos de tenis, topsitos estampados, mucho color, muy linda la temporada. Es el comienzo de esta hermosa temporada de Kinetic con las mejores marcas y la mejor atención y todas las mejores promos. Descuento todo lo que tenemos en Kinetic Kilometer Deportiva. Tengo lunes, martes y miércoles 6 pagos sin interés con visa y máster de todos los bancos. Luego tenemos jueves, viernes y sábados en la hora 12, 12 cuotas sin interés con visa y máster de todos los bancos. Y luego tenemos 10% de descuento con débito y contado excesivo. Así que bueno, los espero por Kinetic Indumentaria Deportiva en sus dos direcciones. Kinetic 1, que acabamos este mes, estamos cumpliendo 6 años de Kinetic 1. Que queda en San Martín 747, Galería Florida Local 8. Y Kinetic 2, que es el bebé que tiene muy poquito tiempo de vida. Que queda en Mendoza 667, Galería Paseo Norte Local 19. Ambos locales están frente al bar de las galerías. Así que las esperamos para que vayan divinas al gimnasio a hacer las actividades físicas que ustedes hacen. El gimnasio, correr o trekking o tenis. Lo que ustedes hagan lo más lindo lo van a encontrar en Kinetic Indumentaria Deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!